¿Cómo se ha aprendido a funcionar en red? Hemos aprendido que primero hay que hacer y luego hay que hablar. Hemos aprendido que la participación no puede ir desligada de la responsabilidad. Hemos aprendido que funcionar en red por nodos fuertes pero distribuidos es mejor que trabajar centralizados, hemos aprendido a trabajar de forma transversal y no ideológica desde la práctica y muchas cosas más. Hemos aprendido que la eficacia es muy importante para los objetivos. Meritocracia, a ver, meritocracia, o sea, distribuir el trabajo según las competencias. Luego la regla del 1.9.90 que básicamente es una regla que dice que hay que tener en cuenta la psique humana cuando se hacen cosas con humanos, que es que en toda organización hay un 1% que quiera el carro, un 9% que apoya y un 1% que quiera el carro, un 90% que pudula por ahí más o menos de forma productiva. Y entonces la idea del liderazgo distribuido tiene muy en cuenta también esta organización normal humana y que nos permite trabajar con lo que tenemos y no trabajar con lo que deseamos. Trabajamos con la fuerza que tenemos y consideramos que siempre lo que tenemos es lo mejor que podemos tener. No trabajamos con una perspectiva que quizá muy propia de los movimientos sociales de izquierda que hasta que no seamos una más enorme, capaz de una revolución, no podemos tener resultado. Mientras que hemos visto que a través de herramientas digitales o de formas de trabajo así en red de guerrilla, porque básicamente son una forma de estructura que tienen mucho más que ver con la guerrilla que con otra cosa, pues se pueden tener impacto de transformación muy fuerte. Esta aportación es de Sergio Salgado, yo parafraseo, compañero de lucha. Entonces, el nodismo, el trolismo y el forismo son las tres, digamos, lacras de la organización en red. Entonces, el nodismo es el de plantear una red con la autonomía de cada nodo, pero sin que la comunicación entre los nodos sea buena, de manera que se crean como reino de taifa y no es una red ya, porque cada uno luego va a su bola, se desarrolla y entonces seguramente será conflictiva. El trolismo, bueno, los trolls son también en la vida real hay muchos, gente que viene a romper, que el fin de su acción es el fin en sí, o sea, crear la polémica, o sea, no, sin ton ni son, simplemente la polémica en sí. Y luego el forismo que es aplicar lo que no funciona en una asamblea en el espacio real, aplicarlo como si fuera tecnopolítica, mientras que simplemente es un traslado de algo que no funciona bien en el espacio real al espacio virtual, con la grabante que el espacio real a una hora se acaba, mientras el espacio virtual es infinito, esta idea de la asamblea permanente del debate que siempre se abre, mientras que la idea de la filosofía de la red es el duismo, es construir y enmendar y no debatir, porque el debate nunca se puede cerrar y siempre se puede reabrir, mientras que construir implica una responsabilidad. Y es la gran diferencia y la gran aportación en la filosofía de la red para pasar de pantalla a las organizaciones democráticas, que antes tenían que funcionar por asamblea, pero que ahora tienen la ventaja de poder pasar a una pantalla superior mucho más eficaz y mucho más democrática también. A ver, el tema de la viralidad es un tema largo de explicar, pero digamos que las claves para que la cosa funcione siempre tienen que ver con la psiquiatría y con la psicología, o sea, es un elemento que debemos siempre tener en cuenta porque siempre partimos de la idea cuando hacemos una campaña, que como la idea es buena, todo el mundo la entenderá. Entonces, por eso es muy importante estudiar la teoría de los memes y qué es un meme y por qué realmente las ideas que surgen en nuestro cerebro, cómo cogen espacio en el cerebro de cada uno de nosotros y luego en el cerebro colectivo. Y es importante que la viralidad, cuando trabajamos algo viral, trabajamos su memética, o sea, cómo una idea puede afirmarse con fuerza. Y esto es teniendo en cuenta no solo los elementos moralistas, esta idea es justa, porque una idea justa, normalmente las ideas justas, de hecho, son las que menos interesan. Entonces, hay que justamente ver en qué campo de batalla tienes que tirar esta idea y qué elemento necesita para poder ganar las otras ideas que estarán combatiendo contra esta en el mismo campo de batalla. Entonces, hay que estudiar siempre desde dónde uno emite la idea, tiene que estudiar para qué la quiere emitir, qué es el objetivo que tiene que conseguir, cuál es su target, o sea, cuál es el interlocutor al que quiere llegar, porque tendemos siempre a ser muy autoreferenciales, que siempre pensamos que lo que nosotros entendemos el otro va a entender, mientras que nuestra experiencia de vida debería demostrarnos que lo que nosotros entendemos o que el interlocutor nunca lo entiende. Y, por último, teniendo en cuenta todo esto, qué tipo de lenguaje va a utilizar. Un lenguaje que no sea ya copado por otros espacios, que no tenga ya un color y una connotación que envíe a un otro significado y un otro significado. Hay que tener en cuenta quién emite, debemos decidir quién emite. Hay muchas maneras de emitir un mensaje, puede ser desde una persona fuerte, desde un colectivo anónimo, desde, o sea, y hay que saberlo dependiendo del objetivo que tienes que conseguir. Entonces, tienes que saber qué quieres, tienes que saber quién eres, tienes que saber a quién va dirigido tu mensaje y tienes que saber contra qué enemigos lucha tu mensaje. Y, a partir de ahí, tienes que decir el lenguaje con el que vas a utilizar, las palabras y los memes que vas a utilizar.